El observador Estaba en esta labor para mi cocina cuando escuché un fuerte zumbido, algo como si pesadas abejas hubieran decidido darme un coro. Sin entender de dónde venía aquella cacofonía, observé que las hierbas se movían como si hubiera bajísimas criaturas en el suelo, rápido me apronté a observarlas y lo que me encontré un ser que estaba compuesta por dos pelotas de metal, al parecer algo blandas plateadas y con ligeros brillos multicolores que se movían rodando una sobre otra sin separarse, como si de un ocho se tratara, eran 16 en total. Estas criaturas parecían ignorarme y adentrarse con un rodar seguro en una arboleda, las seguía a una prudente distancia. Algunas se me perdieron de vista, pero las que no hicieron algo fantástico, comenzaron a desparramarse como si fueran una maza de pan muy unida pero algo líquida, fundiéndose así las dos bolas en una sola. Luego de polimorfarse en lo que parecía una galleta de jengibre, formaron a 6 bueyes machos y 5 bueyes hembra, se pararon y se dirigieron al camino que por allí había y de allí al poblado. Cuando me acerqué a la cuna de su transformación vi que las hierbas no estaban quebradas, ni quemadas sino que delicadamente dobladas, dejando las huellas de lo que allí ocurriera recordando lo visto algo que no venía a mi mente, no recuerdo ni sus pies ni sus rostros, aunque si sé que los tenían. Estando agachado observando el pasto sentí cerca mío que algo se aproximaba y me puse en guardia rápidamente pero no dejé ver mi alerta. Miré para encontrar a una nueva criatura muy rara como no había visto hasta entonces. Esta era alta, peluda de un largo pelo negro amarronado y sus extremidades no parecía tener ni codos ni rodillas y su cabeza sin cuello era redonda, sin orejas, ni cuerno ni hocico, solo dos brillantes ojos rojos, si esto no bastara para que esta me resultara extraña. Además tenía alas que en ese momento estaban relajadas sobre su espalda pero a una simple observación parecían de varias veces su altura. Me habló y dijo. ¿A dónde se fueron los niños? Yo supuse que los niños eran esas criaturas así que respondí. Al poblado. ¿Estaban apurados? No, parecían muy tranquilos. La criatura me hablaba pero no con palabras, sino con significados directamente a mi mente. Luego de esto dio un salto, o más bien se elevó hacia el cielo y desapareció de mi vista. Decidí no contar nada, no quería llamar la atención y hacerme con la fama del loco del lugar. Decidí no contar nada, nootomía, ni lo tomar más bien. Gracias.